Bueno, muy buenas tardes para todos. Aquí vamos a hacer una gran emoción y es lo que todos debemos de hacer, todo. Esta promoción se debe aprovechar para llegar todo el mundo a Titanio Pro. Ese es el objetivo principal, ese debe ser nuestra meta número uno en Croix. Y quien aprovecha esta promoción ya deja de aprovechar entonces, porque esto no sabemos cuándo nuevamente se va a volver a habilitar. Aquí vamos a hacer, está en la cuenta de Kiara, Kiara la que es nuestra oradora del son latino. Vamos a alzar su paquete de oro a Titanio. Actualizar a Titanio, es una chica que merece 18 añitos, 18 añitos en Cranwa haciendo historia, haciendo historia. Actualización de oro a Titanio, imagínense. Aquí va, actualización de oro a Titanio, seleccionamos, vamos a apagar aquí con código de regalo. Aquí está, códigos de regalo. Voy a copiar, voy a pegar. Aquí se pega el código de regalo generado. Aquí estamos. Tan, 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 Kiara. Por favor, el corazoncito, poner bien en condiciones. Ahí ya estamos saltando de oro a Titanio. Y de Titanio a Titanio Pro. Imagínense, esto es algo fantástico, muy emocionante. Bárbaro. Aquí vamos a aparecer, ¿ya? Ya. Ah, guau, ahí ya está. Felicitaciones, Kiara. Genial. Ya está, Titanio Pro. Ya somos Titanio Pro. Bueno, así es, muy simple. Ahí está la niña de 18 años de Cranjua, la niña más chiquitita de toda la familia. Ya está a Titanio Pro. Felicitaciones, mi niña. Ahí está. Gracias, gracias, Lenita. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.